Hola amigos, nos encontramos pues con Víctor Arauz, que ahora nos viene este fin de semana una nueva obra junto a David Reynoso y Christian Maquilón. Sí, muy emocionados, es una entrega más de Michimelos, ya parte 5, imagínate ha pasado tanto tiempo ya, desde que empezamos con esto, pero nunca esperábamos llegar hasta la parte 5, pero son procesos, son procesos que llegan con el tiempo y estamos muy muy contentos de eso. Háblanos un poquito de esta obra, qué es lo que se viene. Qué es lo que se viene, bueno Michimelo han estado vinculadas en chats, entonces no le tocaron más que huir, en vez de huir hacia Miami, decidieron meterse en la finca de La Tita, que es la finquitita. Entonces ahí se desarrolla todo esto, hay un poquito de parodia, hay música, hay show, hay cosas aventurales, tenemos una crea invitada que es Elba, Elba González, entonces eso básicamente. El público fanático, ferviente, fiel de Michimelo sabe que venir acá es venir a disfrutar, a reír y que muchas cosas pasan con el público aquí, que eso es lo que esperamos que suceda desde este jueves. El público de Michi ya tiene muchos años, pero hay muchos que no saben de dónde salió, cómo salió. Nacen vivos, nacen vivos hace un montón de tiempo, no me acuerdo ahora. Nacen vivos en un sketch que estábamos haciendo con David y fue naciendo, se fue formando, todos fueron aportando para que el personaje sea lo que fuera, Flor María, Roberto Chávez, Emerson, Morocho, David. Yo no puedo negar a Jaime Roca, la ayuda de todos mis compañeros en su momento, Cecilia Cascante, y se fue formando, 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 formando con la Michi, hasta que luego ya hicimos shows con la Michi aquí en Fe de Nador, con la Mofle, los Moflólogos. Hicimos una gira nacional y realmente todo eso es formación para que un personaje sea lo que es ahora. ¿Qué significa la Michi para Victor de Nador? Alegría, pura alegría, pura alegría, diversión y problemas a veces. No, me tira alegría, alegría. ¿Cuántos años tiene Victor de Nador? Esa es una pregunta que no tiene respuesta porque normalmente no los cuento y no tengo idea. ¿Cuál es lo más complicado de esta carrera? A mantenerse, mantenerse, mutar, evolucionar. Un momento que tuve que transformar las cosas como actor a comediante. Creo que esa es un poco la complicación. Y luego ver de cómo comediante puedo regresar a ser actor. Es medio, es medio, es una carrera compleja, no especial, no es diferente a las otras carreras. Ser doctor, ser albañil, también es algo complicada. Lo que hacemos ustedes también es difícil. Pero es un poco lo que es, por responderte a tu pregunta de cómo más o menos ha sido la situación. Un saludo para todos los señores de Fernando Lo Suave. Invítalos a que vengan a disfrutar de esta gran obra este fin de semana y la próxima. Un saludo para toda la gente de Fernando Lo Suave. Tenemos show este jueves, viernes, hoy y domingo, que gracias a ustedes ya está lleno. Se abre el siguiente fin de semana. Jueves, viernes, hoy y domingo. Jueves 29, viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de septiembre. Hecho.